Ido Fernández, de ocupación cargador de material pesado, de tan solo 21 años de edad, se encuentra en terapia intensiva en una clínica privada. La familia pide justicia y señala de que el joven de 21 años ya ha recibido tres cirugías. En una en la cabeza, en el abdomen y en la pierna izquierda, donde sufrió la fractura. Pero el que está dañado está grave, está inconsciente, está en show. Queremos justicia. Sí, está en terapia intensiva ahorita. Él no despierta, no mueve, no habla. Ya son las 24 horas que ya está, sí. Pero queremos justicia, queremos que cura con todos los gastos. ¿Cuántas cirugías ya van? Tres cirugías. Uno es de la cabeza, de abdomen y de la pierna. Este hecho ocurrió en la pasada jornada en horas de la mañana, cuando Guido Fernández se encontraba dirigiéndose desde el quinto anillo, zona del cambódromo, hacia la zona norte de la ciudad, donde es impactado por la camioneta delta que circulaba del quinto anillo el 2 de agosto hacia el sexto. Es ahí donde impactan. Y el joven, según la familia, vuela 10 metros. La camioneta arrastra la motocicleta durante cinco cuadras. Él estaba yendo a su trabajo. Él es mi cuñado, se llama Guido Fernández, tiene 21 años, él estaba yendo a su trabajo.